Así es, y es que si uno de tus deseos para el próximo año es comprar tu primera casa, pero no sabes cómo lograrlo, hoy en Luz Café te ayudaremos a prepararte y así cumplir este gran sueño. Y para esto me acompaña la gente de Bienes Raíces, Marta Manela. Bienvenida, Marta, qué chévere de tenerte con nosotros. Gracias, Alberto. Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Me encanta recibirte y sobre todo en esta época donde hace uno tantos planes para el próximo año, empiezan las resoluciones y esto de comprar casa siempre está en la lista de la persona que nunca ha podido comprar su hogar, ¿no? Así es, y es importante que ahora que estamos ya casi finalizando el año, la gente se prepare. Porque parece mentira que uno dirá, bueno, pero si está finalizando el año, ¿cómo me voy a preparar para el próximo año? Y realmente la decisión de comprar una casa creo que es de las decisiones más importantes que cualquier persona va a tomar en la vida y requiere de una preparación. Especialmente aquí en Estados Unidos que toman en cuenta el crédito, tus ingresos y tu nivel de endeudamiento. Claro, y a todas estas yo creo que es importante recordar a la gente que a pesar de todo lo que escuchamos en el tema de bienes raíces todavía hay oportunidades, ¿sabes?, de comprar una casa. ¿O tú sientes que esto se ha convertido en algo prohibitivo para mucha gente? Mira, o sea, tengo que ser realista. Sí creo que el mercado ha cambiado y mucha gente local que vivía aquí en Miami se ha tenido que desplazar, pues, más al norte o más al sur por el tema de los precios, porque han subido las rentas, han subido el costo de las propiedades también para compra. Pero sí creo que el gobierno está ofreciendo ayudas y yo creo que es importante, pues, tomar en cuenta esas ayudas. Claro. Que, ¿dónde hay que calificar? Vamos a hablar en un momentito de eso, pero una de las primeras cosas que tú recomiendas es organizando finanzas y la declaración de impuestos. ¿Por qué es importante organizar la declaración de impuestos? Porque ahí es donde el banco, eso es uno de los documentos más importantes que el banco te va a pedir, donde él va a ver realmente cuál es tu ingreso anual, realmente si tú tienes dinero para poder pagar una hipoteca mensual. Entonces, es importante que la persona que, ahora que viene la declaración de impuestos, el income tax, la persona se asesore con un buen contador certificado y además con su prestamista. La unión de esas dos personas va a ser que tú tengas una buena declaración, que tú logres, claro, le tienes que expresar que quieres comprar una casa para que ellos te ayuden a hacer la mejor declaración, porque eso es uno de los documentos más importantes. Excelente. Ahora, tú dices que a pesar de que, por un lado, pueden aumentar las tasas de interés y pueden seguir subiendo, también se mantienen las ayudas. ¿Estas ayudas de quiénes vienen? Estas ayudas vienen del gobierno. Y las ayudas lo que están tratando y el objetivo es lograr que todas estas personas que no han podido comprar casa por primera vez, lo hagan. Ellos quieren aumentar estos primeros compradores, sobre todo estas personas que vienen de ingresos más bajos y de ingresos medios. Entonces, estas son ayudas que las presta el gobierno. Definitivamente, todo tiene un proceso, porque hay personas que de repente ven, mira, que me van a dar 5 mil dólares, me van a dar hasta 10 mil, pero lo importante es que la gente sepa que este dinero no es que te lo regale el gobierno, sino que es un dinero que el gobierno te da como ayuda para tus gastos de cierre, para tu inicial. Y estoy viendo, perdón que te interrumpa, pero estamos viendo en pantalla MiamiDade.gov. ¿Hay algún programa local también que no sea solamente el gobierno federal? Ahí hay un programa específicamente para la ciudad de Miami-Dade, que es el Home Ownership Program Assistant, donde básicamente el gobierno te da la ayuda para tus gastos de cierre. Y más o menos, te lo voy a decir rapidito, porque sé que el tiempo en televisión es muy rápido, es el núcleo familiar el que tiene que calificar. Si ganas sobre el 80% de la media de los ingresos de Miami-Dade, tú puedes calificar para este programa. Y la ayuda puede ir desde el 10% del valor de la propiedad que estás comprando, o los 7 mil 200 dólares, o si estás por encima de ese 80% de ingresos, va a ser menos, va a ser un 4% y 4 mil 200 dólares. Ok, y la otra página que estamos viendo allí es la del HUD, que es el Departamento de Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Correcto, sí. Lo importante, en estas páginas vas a encontrar todos los requisitos. De hecho, nosotros dentro del grupo de Santana tenemos ya personas que han aplicado a estos programas. Y realmente, otro de los requisitos, Alberto, que es importante que la gente sepa, que después que tú sometes tus documentos, todos los requisitos que te piden, ellos te piden que tienes que hacer un curso. Ok. Que es un curso que llaman ellos Home Buyer Benefits, donde tú vas a aprender cuáles son los beneficios de estas ayudas, y cómo debes tú mantener esta ayuda. Porque, por ejemplo, si te otorgan 10 mil dólares para tus gastos de cierre, o inicial, no es que los vas a tener, no es un regalo. No te los van a cobrar, no vas a tener intereses, ni va a ser algo que te lo van a quitar, a menos que tú ibas en esa propiedad durante los 10 primeros años. Excelente. Me quedan unos segundos, y hay una pregunta que la gente tiene, y la gente siempre anda diciendo, ¿de verdad debo buscar un asesor de bienes raíces? ¿Eso no me terminará costando más dinero? ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Definitivamente, importantísimo buscar un asesor de bienes raíces, porque esa persona es la que te va a ayudar y te va a guiar en todos estos pasos, te va a conectar con este prestamista, y te va a ayudar incluso a hacer... ¿Y tiene un precio por encima? No, no. La asesoría de la gente de bienes raíces es completamente gratuita. Excelente. Esa es la parte más importante, que sepan que vale la pena hablar con un experto, como nuestra querida amiga Marta. Gracias por estar con nosotros. Buenísima información, y estamos poniendo la dirección de Instagram para que de esa manera pueda enviarte cualquier pregunta. Marta Manela, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, por supuesto, te invitamos a que te conectes con ella a través de las redes sociales para cualquier pregunta que tengas. Ahora Cristian Latina responde con sus cartas a una mujer que está muy preocupada porque dice que a su hijo ha cambiado mucho y no sabe qué le está pasando.